Hola a todos, bienvenidos a Harvest Bible Chapel. Yo soy Heath, yo soy uno de los pastores de estudiantes en Rolling Metals y simplemente quiero decirles bienvenidos, estamos contentos de que están aquí. Bueno, yo soy Brandon Delodge y yo soy uno de los pastores de estudiantes en Elgin y quiero que nos hagan saber que están aquí y eso es para nuestra familia de Harvest, pero si están uniendo a nosotros, nos gustaría saber que están aquí y qué bueno que hayan decidido. Alabar a Dios el día de hoy. Quiero darle una bienvenida a todos nuestros papás, a los abuelos, queremos celebrarlos el día de hoy y estamos agradecidos por ustedes en Harvest y yo sé que yo amo a mi papá, agradecido por mi papá, yo sé que tú estás agradecido por tu papá y yo no sé si tus hijos ya están agradecidos por ti. Sí, feliz día del padre Brandon, se siente bien estar aquí el día de hoy, el día del padre 2020 y Blair ya tiene dos años y ya empieza a decir, te amo papá, se siente bien. Bueno, qué obvio, un buen fin de semana, estamos juntos que estamos juntos para alabar al Señor, estoy contento de que estamos en la catedral en Chicago, me gustaría que estuviéramos llenando este edificio y alabando al Señor, extraño eso, pero pronto lo vamos a poder hacer, pero estamos emocionados de alabar al Señor juntos el día de hoy. O sea, donde quiera que tú estés, donde quiera que estés alabando al Señor, por qué no te pones de pie y vamos a alabarlo juntos. Desde que el sol se levanta hasta el final del día. Solamente un hombre será alabado. Toda nación, toda tribu y lengua, toda la creación, levantando tu nombre, solamente levantaremos. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor, toda la tierra, toda la tierra. Y bendigan su nombre, solamente un hombre, ahora y por siempre. Jesús, tú nos has rescatado, tú eres bueno y tú eres justo. Solamente un hombre será alabado. De las alturas y de las profundidades en todo corazón, con su aliento, solamente tu nombre levantaremos. Alaben al Señor, toda la tierra, toda la tierra, bendigan su nombre, solamente un hombre, ahora y por siempre. Alaben al Señor, toda la tierra, bendigan su nombre, bendigan su nombre, solamente un hombre, ahora y por siempre. Todo el cielo está lleno. El único rey, el único rey que reina, bendigan su nombre, bendigan su nombre, bendigan su nombre, bendiga. El único rey, el único rey que reina por siempre. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Todo el cielo está lleno de maravillas. Toda la creación lo está levantando más en alto. al único rey que reina por siempre quien es como nuestro Dios quien es como nuestro Dios alabamos al Señor toda la tierra toda la tierra bendigan su nombre solamente un hombre ahora y por siempre alaben al Señor toda la tierra bendigan su nombre solamente un hombre ahora y por siempre bendigan su nombre solamente un hombre ahora y por siempre vamos a cantar juntos me estoy agarrando a mi fe porque yo sé que tú harás un camino y yo no siempre lo entiendo y no siempre lo puedo ver pero yo lo creeré yo lo creeré porque tú haces que las montañas se muevan tú haces que los gigantes caigan tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones yo le hablaré a mi temor yo le predicaré a mi duda tú fuiste fiel entonces tú serás fiel ahora estoy manteniendo en tu palabra clamando a los cielos clamando a los cielos hacia la tierra tú pelearás a mis enemigos y esto terminará en victoria y yo lo creeré tú haces que las montañas se muevan tú haces que los gigantes caigan tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones y yo le hablaré a mi temor y yo le predicaré a mi duda tú fuiste fiel entonces tú serás fiel ahora tú fuiste fiel entonces tú serás fiel ahora porque yo sé que yo sé que tú nunca fallas y yo sé que yo sé que nunca lo harás y yo sé que yo sé que tú nunca fallas tú mueves las montañas tú haces que caigan los gigantes tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones y yo le hablaré a mi temor yo le predicaré a mi duda tú fuiste fiel entonces tú fuiste fiel entonces tú serás fiel ahora tú haces mover las montañas tú haces que caigan los gigantes tú usas canciones de alabanza para mover las montañas y yo le hablaré a mi temor y yo le predicaré a mi duda tú fuiste fiel entonces tú serás fiel ahora tú fuiste fiel entonces tú serás fiel ahora porque tú eres fiel Dios si tú eres fiel Señor amén le podemos cantar porque él es fiel y ahora vamos a ver una historia de alguien en nuestra iglesia que puede testificar de la fidelidad de Dios por favor pongan atención yo soy Ross Bacon yo crecí en una casa cristiana pero la mayoría de mi de mi juventud y mis años de colegio yo me la pasé viviendo no para el Señor yo estaba en fiestas y también estaba yendo al colegio de Biblia y seminario y era muy bueno para falsificar mi vida mi manera de vivir me gradué del seminario y fui a Texas y agarré un trabajo de pastor de jóvenes y en ese tiempo en el 2010 conocí a Kate cuando yo empecé a hablar con él había algo sobre él simplemente me gustaba y a mí me pareció que él estaba batallando con alguna de las cosas y yo a toda otra mujer siempre traté de empujarlas pero ella se quedó conmigo por este tiempo y yo y estábamos saliendo un tiempo y otro tiempo no y me moví a Chicago y trabajé en Harvest por seis meses y seguí haciendo lo mismo viviendo dos vidas siendo el hombre de la iglesia pero estaba saliendo a fiestas y salía por mi trabajo y cuando salía toda mi vida era un desastre me quedaba afuera en fiestas hasta tres de la mañana y nadie aquí tenía ninguna idea de esto y en el 2015 en septiembre de 2015 fui a un viaje a California y mientras yo estaba allí una noche y estaba fuera muy tarde y terminé llamándole a una mujer a que subiera a mi cuarto y eso fue lo peor que yo he hecho y Caitlin y yo estábamos hablando en ese tiempo y ella no tenía ninguna idea de esto y terminé esa noche y me robaron y estaba en California en un hotel sin una identificación y dinero y no manera de llegar a casa y fue en ese tiempo que le tuve que llamar a mi jefe quien es un cristiano y viene a Harvest también y le tuve que decir todo lo que sucedió y a través de eso me pusieron en disciplina de la iglesia por un tiempo Ross fue a un grupo de sobriedad y se llama la casa de recención por 90 días cuando yo estuve ahí el Señor de verdad quebrantó mi corazón yo estaba leyendo la historia del hijo pródigo yo siempre pensé que era el hijo pródigo pero la verdad era que también era el hijo mayor que él pensaba que él podía resolver todo por sí mismo y eso de verdad me quebrantó y el Señor me salvó allí y en ese punto aprendí que yo no tenía que ser este hombre que yo no tengo que ser este hombre que es de esta manera y de esta manera yo simplemente puedo ser Ross y ser transparente y ser honesto y el Señor de verdad me liberó de estas adicciones lo que es interesante sobre estar con él era que de poder físicamente ver Dios trabajando en la vida de alguien y era casi como si físicamente estabas viendo la batalla entre la carne y el Señor y yo simplemente fue tan bendecida de poder estar con él durante todo este proceso y para mí el Señor de verdad me trajo cercana a él y causó que yo tuviera que estar de rodillas de maneras que nunca había estado de rodillas orando antes y esta oración se volteó a una oración entre el Señor y yo y el Señor empezó a trabajar en mi propio corazón cuatro meses después de que salí de la casa de redención nos comprometimos y seis meses después nos casamos y tenemos un hijo y su nombre es Jack y él es una grande bendición y tenemos un matrimonio saludable y el Señor ha sido fiel en nuestras vidas en su bondad para nuestras vidas toda mi vida el Señor ha sido fiel trayéndome a este punto fue una muestra de su fidelidad y ahora estamos aquí juntos el día de hoy quien se puso el cielo como túnicas reales y creó la mañana y los seres celestiales quien dio la palabra cuando todas las cosas fueron hechas nuevas oh Dios eres tú eres tú quien puso su corazón firme sobre el hombre sabiendo el costo aún antes de empezar quien se dio a sí mismo cuando todas las cosas fueron nuevas oh Dios eres tú eres tú porque tú eres santo santo Señor todopoderoso Dios de gloria no hay nadie como tú santo santo Señor Dios todopoderoso Dios de gloria no hay nadie como tú quien se puso nuestras tristezas como túnicas reales y creó nuestra victoria al morir solo quien se dio a sí mismo quien se dio a sí mismo para hacer todas las cosas nuevas oh Dios oh Dios eres tú eres tú porque tú eres santo santo Señor todopoderoso Dios de gloria Dios de gloria no hay nadie como tú Dios de gloria no hay nadie como tú Jesús Jesús crucificado levantado a vida Jesús levántenlo en lo alto levántenlo en lo alto Jesús crucificado levantado a vida Jesús levántenlo en lo alto levántenlo en lo alto santo Santo, Señor Todopoderoso, Dios de gloria, no hay nadie como tú. Santo, Santo, Señor Todopoderoso, Dios de gloria, no hay nadie como tú. Dios de gloria, no hay nadie como tú. Jesús, crucificado, levantado a vida, Jesús, levántenlo en lo alto, levántenlo en lo alto, Jesús, crucificado, levantado a vida, Jesús, levántenlo en lo alto, levántenlo en lo alto, levántenlo en lo alto. Y yo como fui adoptado por un padre de aquí de la tierra, cuando tú escoges escoger a Jesús, tú eres adoptado por Dios. Termina esto y tíralo. Y también dice, córtalo y tíralo. Esto necesita ser nuestra actitud hacia este pecado en nuestra vida. Tiene que ser cortado y tirado fuera para no ser visto otra vez. Esta no es una ausencia. La verdadera paz en la relación viene cuando trabajamos a través del conflicto de una manera saludable y apropiadamente lo resolvemos. El que mora... Ese fue un buen fin de semana. Yo me pasé un buen tiempo en mi grupo durante esta conferencia. Si te perdiste estas sesiones y quieres regresar y verlas, o si las viste pero quieres refrescarlas, todas las sesiones están en harvestnow.info y puedes verlas juntos de nuevo. Algo me recordó fue estar en el campamento como en el pulusa, pero de verdad estoy contento de que pudimos celebrar este... Pero todavía vamos a ir al campamento este verano y acabamos de abrir las registraciones para los campamentos de familia y las fechas son de julio 5 al 8 y julio 10 al 13. Tú puedes ir a harvestnow.info y registrarte ahí para el campamento familiar. Y también, y obviamente estamos emocionados de los campamentos de estudiantes y tú no te puedes... Tú te puedes registrar ahora y puedes ir para nuestro campamento de Junior High de julio 14 al 18. Y luego tenemos dos campamentos separados para la preparatoria de julio 19 al 23 y el último campamento es julio 25 al 29 y tenemos registración ahora. Y los lugares son limitados, necesitan registrarse para eso ahora. Y el verano empieza rápido aquí en Harvest y esperamos que tú estés apuntándote a nuestro reto de nuestra mente, cuerpo y alma y poder leer ese libro de sanar trama racial. Es un libro muy interesante y este jueves vamos a tener una discusión a las siete y media de la noche. Nos gustaría que ustedes se unieran a nosotros y poder hablar sobre esto, aprender el uno del otro. Y mientras estamos aprendiendo, lamentándonos y escuchando. Y qué buena oportunidad de ser parte de eso. También queremos darle gracias. Dos mil cien de ustedes llenaron nuestras preguntas sobre regresar a la iglesia y de verdad queremos cuidarlos a ustedes de la mejor manera y cómo vamos a empezar la iglesia. Nuestros líderes han estado estudiando estas respuestas y poniendo un plan que va a ser más efectivo para nosotros. Ustedes pueden esperar a ver una guía de cuándo vamos a empezar de nuevo la iglesia. Y si ustedes todavía quieren dar información sobre esto, pueden contactar a alguno de los pastores. A ellos les gustaría mucho hablar con ustedes sobre esto. Iglesia Harvest tiene tantas cosas sucediendo ahora y estamos emocionados de poder volver a reunirnos juntos. Pero cualquiera de las oportunidades de ministerio que ustedes ven no podría ser posible sin sus diezmos y ofrendas. Y darles gracias a ustedes por ser fieles. Quiero recordarles, hay cuatro maneras que pueden dar en la Internet a través de la aplicación y a través de correo y en la website también. Estamos contentos que ustedes están aquí alabando al Señor con nosotros. Y quiero darle gracias a mi papá, Rich Delash, agradecido por ti en este fin de semana de Día del Padre. Si tú no hubieras invertido en mí, yo no seré el hombre que soy sin ti. Estoy agradecido contigo, la manera en que me has enseñado de cómo amar a Jesús y cuidar a tus familias o a todos los que están en casa. ¿Por qué no le dicen algo a sus papás y denle agradecimiento a su papá? Y háganos saber que están agradecidos por sus papás en la Internet también. Y mientras ustedes están haciendo eso, voy a abrirnos y cerrarnos en una palabra de oración. Déjenme orar por cada papá y abuelo. Señor, gracias por quien tú eres. Tú te has revelado a nosotros como un padre y no simplemente un padre, pero es un padre que eternamente ama a su hijo. Y en ese amor que tú hiciste, la fundación del mundo que tú creaste. Y estamos aquí el día de hoy alabándote a ti, el Padre Celestial. Y Señor, quiero darte gracias por los hombres que están aquí, que son padres. Y te pido que tú los fortalezcas, que ellos sean listos para, que estén listos para el llamado que es ser un papá y listos para empezar con energía y pasión. Y todas sus competencias, que ellos puedan empezar esto y que los animes. Yo creo que ellos estén listos para tomar cualquier paso que necesiten para continuar siendo un padre. Donde se tienen que levantar temprano, lo que sea que ellos necesiten es mucho. Pero Señor, pienso de los hombres que necesitan paz. Pienso en los hombres que quizás desean ser un papá y todavía no tienen esa oportunidad. Y Señor, pienso en los hombres que quizás este día es difícil porque han perdido a su papá o no han tenido una buena relación con ellos. Yo te pido que tú les des paz de la única manera que tú sabes. Estoy agradecido que podemos voltear a ti en tiempos como estos. Pero Señor, siento esta compasión de orar por estos hombres. Y que este día sea el día que ellos se tornen a ti y que ellos puedan alabarte y glorificarte. Y oramos todas estas cosas sabiendo que tú eres un buen padre. Y te pedimos que tú uses este servicio de tal manera que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tú siempre has sido fiel, constante a través de toda temporada, cada momento, cada prueba, Jesús. Caminando alrededor de estas paredes. Yo pensé que para ahora ya se habrían caído. Pero tú nunca me has fallado. Esperando que venga el cambio. Sabiendo que la batalla ha sido ganada. Porque tú nunca me has fallado. Tu promesa aún se mantiene. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Todavía estoy en tus manos. Esta es mi confidencia. Tú nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Yo sé que la noche no durará. Tu palabra se hará realidad. Mi corazón cantará tu alabanza otra vez. Jesús. Jesús, tú todavía eres suficiente. Manténme dentro de tu amor. Mi corazón cantará tu alabanza otra vez. Tu promesa aún permanece. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Todavía estoy en tus manos. Esta es mi confianza. Tú nunca me has fallado. Tu promesa aún permanece. Tu promesa aún permanece. Tu promesa aún permanece. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Todavía estoy en tus manos. Esta es mi confianza. Tú nunca me has fallado. Te he visto moverte. Tú mueves las montañas. Y yo creo que lo volveré a ver. Tú haces un camino donde no hay un camino. Y yo creo que lo volveré a ver. Yo te he visto mover. Tú mueves las montañas. Y yo creo que te volveré a verlo hacer otra vez. Tú haces un camino donde no hay un camino. Y yo creo. Y yo creo que volveré a verte hacerlo otra vez. Dios mío, Señor. I've seen you move, Jesus. Oh, I've seen you move, Jesus. Faithful through the ages. Faithful through the ages. We know this to be true. tus promesas aún se mantienen grande es tu fidelidad tu fidelidad todavía estoy en tus manos esta es mi confianza tú nunca me has fallado es bueno verlos Harvest a todos nuestros amigos que se han reunido aquí en este Día del Padre y mientras continuamos nuestra serie Solamente Jesús, un siervo valiente el día de hoy voy a estar hablando del título Más que un Rey y estamos en Marcos 12, 35 al 44 quiero invitarlos a que tomen sus Biblias algo con que escribir mientras vamos al trono y aprendemos de Jesús mientras entramos a nuestro texto el día de hoy quiero tomar un tiempo para darle gracias a todos ustedes que han llenado las preguntas de regreso a la iglesia que de verdad nos está ayudando a los líderes a tomar decisiones de cuándo podemos regresar a unirnos de nuevo yo sé que ustedes pueden ver que estoy en la iglesia de Chicago en la catedral que el Señor nos ha bendecido y está vacío el día de hoy pero no puedo esperar al momento donde podemos volver a juntarnos y levantar el techo y cantar alabanzas a Jesús o manténganse más información viene esta semana también quiero decir feliz día del Padre a cada hombre que tomó este honor de ser papá yo sé que el ser papá no es algo fácil y nuestro Padre Celestial sabe lo que es de poder ver a su hijo crecer y salir y hacer cosas grandes para el reino y esa es la oración que ustedes tienen para sus hijos pero también quiero decir un saludo a los que están uniendo con nosotros que han perdido a su papá no hay algo tan difícil como perder un papá y si ese eres tú o quizás tú nunca tuviste el privilegio de tener un padre en tu vida yo simplemente quiero decirles gracias por unirte a nosotros el día de hoy y yo oro que nuestro Padre Celestial les dé paz mientras tú vives a través de las memorias y la pérdida de tu Padre ¿qué significa seguir a un hombre que cambió el poder y la victoria y pasarse con sus enemigos y los pobres? ¿qué es seguir a un revolucionario que vino a cumplir la ley pero también establecer las reglas para un reino totalmente diferente? ven Jesús no simplemente vino a proclamar esperanza a un mundo que se estaba muriendo y el después de la vida pero en la oración Él nos dice que los seguidores pueden cambiar el mundo el día de hoy en su reino estaba de cabeza no se veía como lo que la gente esperaba para empezar para ganar en su reino ustedes tienen que dar para ser primeros ustedes tienen que ser últimos y no simplemente eso sino también para ser el líder tienes que servir a otros las últimas semanas hemos estado siguiendo las interacciones de Jesús conversaciones con líderes políticos y religiosos de su día la semana pasada seguimos a Jesús cuando Él respondió a la pregunta de un escriba el escriba era un maestro de la ley y Él preguntó una pregunta simple ¿cuál es el mandamiento más grande? y aquí está y Jesús habló claro y le respondió y este es uno de los pasajes más familiares en el Nuevo Testamento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y este es el principal y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo el día de hoy las mesas cambian nosotros vamos a explorar las seis diálogos controversiales que surgieron fuera del templo que empezaron en el capítulo 11 pero no como los cinco argumentos previos fuera del templo Jesús ahora cambia las mesas a la audiencia y ahora Él va a la ofensiva y pregunta una pregunta y no es una simple pregunta Jesús pregunta algo que empieza a revelar su identidad y el trasfondo de nuestra historia es el templo y la ciudad de Jerusalén las dos son lugares importantes para Jesús porque mientras Jesús era una ciudad central para la vida judía el corazón de Jesús le pesaba porque la reputación de su padre estaba en cuenta aquí el Jerusalén que Él vio y lloró sobre Él era porque la realidad era que el templo había sido para la gloria de su padre y Él también se daba cuenta que en solamente tres días la tensión iba a levantarse a un lugar y la Biblia y la Biblia dice entonces Jesús enseñaba en el templo y decía como dicen como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo dijo al Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David mismo le llama Señor como pues es su hijo y gran multitud del pueblo le oía de buena gana el texto continuó en el versículo 38 y les decía en su doctrina guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las situaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación y entonces Jesús termina con una historia sobre una viuda que empieza en el versículo 41 estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento que el Señor bendiga la lectura de su palabra la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que Jesús es más grande que David en el versículo 35 al 37 Jesús hace una pregunta directa y dice como los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David Jesús estaba estableciendo un lugar en común con su argumento ven los escribas y los fariseos y los saduceos muchos de ellos tenían empezaron a irse pero Jesús todavía estaba fuera del templo y con la gente él empezó a hacer algo que era valiente él hizo una pregunta que iba a ser familiar con ellos en ese día él reconoció el templo como el lugar y él reconoció el hijo de David de hecho Jesús él era familiar con el título del hijo de David pero su tono señala un desacuerdo con esto porque la opinión popular entre los judíos y autores era que en la base de la profecía de Natán en segunda de Samuel Dios iba a levantar un rey de la línea de David que iba a liberar y a restaurar a Israel no había un desacuerdo de que todos los que estaban escuchando que esto era la manera en que el Mesías iba a venir pero el título hijo de David había sido usado una vez antes ustedes lo van a recordar en el capítulo 10 versículo 45 él se encontró con un hombre ciego Bartameo que él quería ser sanado y él gritó y dijo Jesús hijo de David tú me puedes sanar y ellos trataban de mantenerlo callado y trataron de prohibirle a este hombre ciego que lo llamara esto pero Jesús nunca se llamó a sí mismo por este título prefiriendo el título del hijo del hombre y en el primer siglo la palabra hijo llevaba el segundo de insticción de seguir el segundo en casazo entonces Jesús en el texto hace esta pregunta y en el versículo 36 él sigue la pregunta como una evidencia indisputable y la evidencia que él usa son las mismas palabras de David vamos al segundo versículo cuando él estaba enseñando él dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Jesús ya había concedido de ser parte de la línea del Mesías él nació en el linaje de David pero la pregunta que él estaba preguntando es cuál es la naturaleza de la regla del Mesías y su reino y Jesús parafraseó el salmo 1.10 el versículo 1 y este es el salmo más parafraseado en el Nuevo Testamento más de 33 veces este salmo era parafraseado en el Nuevo Testamento y nadie discutió discutía que David era el autor del salmo sin tu Dios y nadie estaba disputando que la autoridad que David tenía al escribir esto y siendo que David siendo inspirado por el Espíritu Santo él honra lo que David dijo el Señor dijo el Señor dijo aquí se refiere a la palabra Yahweh traducida y Adonai es el segundo la siguiente frase del Señor es discutida entre los teólogos pero entre los que eran escribos y maestros de la ley y estaban de acuerdo y creían que el Señor estaba siendo hablado y hablado sobre en el Salmo 110 y si ese es el caso nosotros descubrimos que su Señor es el Mesías es el Hijo de Dios quien está sentado a la mano derecha del Padre para estar sentado al lado derecho de Dios es el lugar más alto que tú puedes estar y Jesús al hacer esta pregunta Él estaba sugiriendo que Él era el que se sienta y que asume esa posición a través de Marcos la gente que Jesús trajo a mente y los refutaba a menudo no eran los romanos no eran los generales pero Jesús refutaba a los más severamente para los escribas de la ley porque ellos sabían la ley y estaban tomando ventaja de la gente y Jesús prueba del Salmo 110 versículo 1 que es insuficiente el pensar de Jesús simplemente como el hijo de David o un rey que restaura a Israel la manera de apropiadamente pensar de Jesús como el Mesías que es el Señor la persona que se sienta a la mano derecha del Padre y por tanto el Señor de todo aún David en sus propias palabras dijo que él tenía un hombre que estaba sobre todos los nombres que Filipenses 2 versículos 10 y 11 nos recuerda que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ya sea que tú quieras o no que Jesús es el Señor ven solamente cuando estamos claros en la identidad de Jesús podemos empezar a vernos más claros claramente y esto nos lleva a la segunda enseñanza de esta semana Jesús es más grande que la religión en el versículo 38 al 40 vemos la intensidad creciendo Jesús tiene la audiencia en sus manos como evidenciada al final del versículo 37 y gran multitud del pueblo le oía de buena gana mientras están escuchando a Jesús lo que sigue demanda nuestra atención total porque Jesús va hacia los escribas los escribas eran los maestros de la ley que mantenían posiciones en la sociedad política y espiritualmente ellos controlaban la comunidad y en contraste con nuestra presente situación como pastor y líder Jerusalén era un lugar donde los escribas infiltraban todo aspecto de la sociedad no había una separación de la iglesia y el estado los escribas eran la gente que interpretaban la palabra de Dios y resolvían problemas legales y establecían pólizas de la sociedad ellos eran la ley y Jesús dice guardaos de los escribas tengan cuidado tenganlos en mente que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas Jesús lo estaba condenando a los escribas por las cosas que ellos amaban y la manera en que ellos no estaban ejecutando la justicia y la a favor de la gente más pobre en la comunidad vean las cosas que Jesús les llama en su maldad a ellos les gusta caminar con largas ropas el impresar a otras personas con su manera en que se visten a ellos les gustaba que los saludaban con respeto buscando el honor entre los hombros sino servir a Dios así como Jesús vino a servir a ellos les gustaban los lugares de honores en las cenas y ellos tomaban costumbres de antes y ponían a gente en la mesa de acuerdo a su estatus social porque ellos recibían las mejores comidas mejores vinos y el versículo 40 reserva su criticismo más fuerte en respuesta en la manera que ellos estaban tratando a las viudas y siendo manipulativos en la manera en que oraban la Biblia dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación ven las viudas y los huérfanos y los extranjeros son a menudo mencionados porque esta es gente que Dios ama y Dios va a vengar su maltrato en tu propio tiempo tú puedes ver la escritura como en Éxodos 22 22 y Deuteronomio 10 18 estas son escrituras donde Dios hace claro que Él está a favor de las viudas y de los oprimidos la palabra devorar en este texto nos enseña una maldad que había sido sobre estas viudas cargando y abusando de esta gente y la lista sigue adelante ven ellos estaban tomando posesión de sus casas y dándoselas para poder pagar deudas que no podían pagar y esto me trajo a mente en Santiago donde dice que la religión es pura delante de Dios es esta es visitar a los orfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse humo sin manchas del mundo ven esto los llevaba a apoyar el templo con recursos que ellos que no eran de ellos y oraban oraciones largas en frente de la gente yo no sé tú pero yo batallo con ver a gente que está orando por mucho tiempo pero Jesús no estaba hablando de orar por mucho tiempo a él pero sino de gente que hablaba de orar por mucho tiempo para ser vistos entonces Jesús llama esta injusticia sistemática de los escribas las últimas semanas hemos estado hablando de injusticia sistemática y ustedes se preguntan ¿cuál es la definición de una injusticia sistemática? es cuando el sistema de un poder usa su poder para promover y a completar eso que es moralmente mal y injusto Jesús estaba enojado porque esta es la gente que deberían saber mejor y ellos estaban oprimiendo a su gente en el templo y beneficiándose de ellos y yo estoy tan contento que durante este tiempo los ejemplos de nuestra iglesia de tomar tiempo y tomar pasos para preocuparse por otras personas y pienso de mi amiga Tracy que encontró sobre una viuda que estaba distresada y por tu generosidad como iglesia nosotros pudimos venir con ellos y ayudar a esta familia que estaban pasando problemas médicos y necesitaban cuidado para su viuda su abuela ven algo sucede cuando nosotros nos preocupamos por los que no se pueden cuidar de sí mismos cuando tomamos pasos para decir te amamos y no solamente en palabras sino también en hecho ven los verdaderos discípulos no buscan ganar en este mundo pero Jesús quiere que vivamos para el próximo el versículo 8 36 y 37 nos recuerda que de que aprovecha un hombre de ganar el mundo y perder su alma Jesús lo dijo mejor de esta manera en Marcos 10 45 porque aún el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida por paga por muchos y eso nos trae a nuestra verdad del día de hoy es imposible el amar a tu vecino como a ti mismo cuando estás constantemente buscando de ponerte en una posición sobre él yo me doy cuenta esta semana que nos gusta verbalmente identificarnos con Jesús en este texto nos gusta identificar con la gente que estaba escuchando a Jesús pero a menudo en mi vida yo soy el escriba nadie viene a mi oficina y reconoce ser un escriba pero tú eres un escriba también nos gusta nuestra comodidad nos gusta nuestras conveniencias nos gusta hacer todo lo que podamos para no sufrir y aún oramos de esta manera nos gusta racionalizar el pecado como algo que no merecemos que es simplemente un error yo no simplemente soy un escriba yo soy mejor que eso pero Jesús no nos deja en un lugar de pesadez pesadez él nos da un vistazo de esperanza y él introduce el vistazo de un héroe que no esperamos ver en esta historia y esto me recuerda del poder de la esperanza para la gente que han sido discriminadas vean la esperanza es posible cuando reconocemos que no saca la justicia es lo que nos separa de la justicia y la venganza Isa McCallion en su libro comparte que esta es la diferencia que la esperanza trae que el evangelio trae esperanza y nos trae a nuestra última enseñanza del día Jesús es digno de la más grande ofrenda en el versículo 41 al 44 Jesús termina para darnos un retrato de una devoción real que nos lleva a una verdadera adoración cómo se ve el darle al Señor nuestro corazón nuestra mente nuestra fuerza pero vamos a ver el comportamiento de esta viuda en contraste de los escribas el versículo 40 dice estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante la riqueza del templo era grande había impuestos que los hombres tenían que pagar los ricos y los pobres pagaban al tesoro del templo esto se refería a la colección de las cajas que estaban en la corte había 13 cajas y estaban en forma de una trompeta imagínense poner una cora en una máquina de chicle y como ellos ven la goma de chicle le da vueltas a la maquinita y él está esperando al final y la recibe y todos están viendo eso es lo que la gente rica estaban haciendo cuando pagaban sus impuestos o daban sus ofrendas ellos estaban cambiando sus 100 dólares por cambio para que cuando lo dieran ellos pudieran oír el sonido y que toda la gente viera ellos les gustaba escuchar sus regalos de otras maneras el sonido de ese dinero causaba que todos voltearan a ver quien era la persona rica que estaba dando una suma de dinero grande al Señor y ellos estaban alabando a sí mismos y Jesús está trayendo a mente que mientras ellos estaban haciendo esto que ellos estaban viendo que esta mujer tenía dos penis dinero que no valía mucho y este cambio eran dos monedas que no valían ni un centavo y quizás no hacían ni un sonido hasta que llegaban al final pero eso no hizo que Jesús no viera su ofrenda de hecho era que ella nada más traía dos monedas pero era significante que ella dio todo ella se pudo mantener con una moneda pero no lo hizo Dios quiere que nosotros estemos todos adentro él quiere todo pero Jesús vio la pobreza de la viuda estos dos penis era un 64 de un denario el mismo porcentaje era el pago de un día de trabajo y Jesús tomó tiempo para llamar a los discípulos y usa esto como un momento de enseñar y les digo recuerden esto esto va a estar en el examen en verdad les digo ustedes creen lo que está sucediendo aquí ustedes creen que lo que ella está haciendo es necesario nosotros necesitamos dos penis y la por supuesto la respuesta es no pero en este punto lo que ella dio no fue era el punto del ejercicio era la realidad de que no se trataba de la cantidad del regalo sino la cualidad y la condición los otros dieron fuera de su abundancia pero ella dio todo lo que ella tenía algo me llamó la atención del texto de esta semana quiero que noten algo de esto amigos la mujer no recibe nada de regreso la historia no termina diciendo que ella está siendo bendecida porque ella ama a Dios con todo su corazón mente y fuerzas ella no recibe nada de regreso de hecho la sociedad está en contra de ella porque no hay una bendición prometida y como viuda ella tiene un futuro incierto no hay certeza en sus finanzas en el futuro pero yo estoy seguro que su grupo pequeño está orando por ella estoy seguro que la gente está orando por bendición en su vida pero quiero que sepan algo simplemente porque caminas con Jesús eso no garantiza bendiciones de Jesús me gusta como Tim Keller lo pone en su libro escuchen estas palabras la básica idea de la religión es que si tú vives una vida buena las cosas van a salir bien para ti y eso está equivocado Jesús era el hombre más correctamente moral que vivió pero él vivió una vida de pobreza y rejeción injusticia y tortura en mi propia vida yo he sido recordado como el el viernes antes yo vine estaba hablando con ustedes y me dieron una llamada que mi sobrina Olivia que tiene 18 años cayó en una coma y ella todavía está en una coma el día de hoy y en el hospital están orando por ella todos los días donde aún donde el COVID no la podían visitar no hay respuesta no hay razón la graduación en frente de ella y la inflamación de su cerebro y está en una coma y no sabemos si va a salir ciertamente estamos confiando en Dios y estamos orando y estamos manteniendo esa esperanza pero la realidad es que no se nos prometen bendiciones se nos promete fidelidad ven la viuda es un ejemplo de lo que Jesús había estado compartiendo más temprano en la conversación con los escribas ella es un ejemplo de lo que significa completar el mandamiento más grande amar a Dios con toda tu fe con todas tus fuerzas y mientras cerramos el día de hoy la mayoría que están escuchando tú no eres tan pobre como la viuda de este texto pero ya sea que tú eres rico pobre o en el medio quiero que sepas que a Dios le pertenece todo nosotros simplemente somos administradores de los recursos que nos ha dado ven Dios no quiere nada de ti Él desea algo para ti esta semana yo tengo una pregunta que quiero que trabajemos juntos es personal y te va a retar a tomar otro paso en tu vida espiritual y la pregunta es esta Dios ¿qué quieres que yo haga con todo lo que me has confiado? ¿qué quieres que haga con todo lo que me has dado? ven muchos de ustedes han sido bendecidos con tiempo muchos han sido bendecidos con talentos y muchos de ustedes han sido bendecidos con tesoros tú tienes el don de dar la pregunta es mientras llegamos al verano es cómo Dios puede tomar lo que Él me ha confiado y expanderlo para su gloria vean Jesús es un siervo valiente y se enfoca en la realidad de este reino que está sobre cabeza Él valora las cosas que son diferentes que el reino de este mundo valora aquí está el reto el acceso al reino de Dios te va a costar todo pero yo te puedo prometer esto que va a valer la pena Él promete que lo sería vamos a orar Padre te doy gracias por el reto de lo que significa verte como Señor de darte honor a ti en secreto y en público no para nosotros mismos sino para tu gloria y lo que significa y lo que como se ve darte todo a ti yo oro que nos ayudes a todos nosotros esta semana de ser más como tú en el nombre de Jesús amén porque tú eres santo santo Dios todopoderoso Dios de gloria no hay nadie como tú santo santo Señor todopoderoso Dios de gloria no hay nadie como tú Dios de gloria no hay nadie como tú Jesús crucificado levantado a vida Jesús levántenlo en lo alto levántenlo en lo alto Jesús crucificado levantado a vida Jesús levántenlo en lo alto levántenlo en lo alto que poderosa palabra del pastor yo estoy agradecido por él yo sé que muchos de ustedes están también agradecidos de como el Señor como el pastor nos ministra cada fin de semana aquí en Harvest y una pregunta que se me quedó en mi mente y estoy esperando poder lidiar con esta ¿qué es lo que Jesús ha confiado en ti que te ha dado para que des a otros Dios nos dio a todos nosotros algo que quiere que compartamos con otros y eso quiero descubrirlo en mi propio corazón esa va a ser una buena semana y quiero recordarles de tres cosas es que si necesitas oración estamos aquí dispuestos para tener la oportunidad de orar por ti o si simplemente nos haces saber cómo podemos orar por ti lo podemos hacer y lo segundo es otro recordatorio estamos estudiando el libro de sanación de trauma ración este jueves a las siete y media nos gustaría que fueran parte de esto y tercero para todos nuestros papás y nuestros abuelos hicimos un video para ustedes después del servicio para animarlos feliz día del padre este fin de semana y para todos nosotros es bueno alabar con ustedes son amados happy father's day dad i love you because you make food for me and you let me play video again i love you dad happy father's day we love our dad because he helps us practice baseball and he's funny i love my dad because he's funny and works to provide for our family i love my dad because he always does anything that he can to make our family happy i love my dad because he plays with me and makes kids big happy father's day i love my dad because my dad lets me play the xbox happy father's day i love my dad because he cares for me so much i love my dad because he feeds me amazing food every day if i don't die happy father's day daddy opa we all love you because i love you in so many different ways i don't know which one the two i love you as much as all the stars i love daddy because he's the best dad ever i love daddy because he loves me happy father's day happy father's day dad happy father's day dad we love you we love you i love my dad because he's a great cook he teaches me great life lessons and he's also very hard working i love my dad because he goes out of his way to help us even when he's sad or down and he keeps pushing us forward to accomplish our dreams hi we're the florist family i'm gaston and i love my dad because he doesn't give up on us hi my name is i love my dad because he takes care of us he loves us and he works hard for us and this is shanina and she loves her dad because he takes care of us happy father's day papa bye talitha what do you love about daddy they bring me dreams all day i love dad because when we used to have i love dad because when we used to have we plugged in he would play that mario game with me i love dad because he's willing to show me things that i can use in the future i love my dad because he teaches me golf i love my dad because he plays legos with me we love daddy because he's brave and he protects us dad i love you because you make money for the family and i love you because you work hard for the family and for the church and you play with us i love you because you take us out to dinner hey dad i love you because you're funny and you always make time for us kids happy father's day puppy is going to be fun thank you for reminding me of time 22 and nurse kids we love you even when you do your dad dances happy father's day happy father's day i love my dad because he shows me patience and love in everything he does thank you for modeling godly wisdom and humility for us happy father's day happy father's day happy wonderful day happy father's day thank you for always working so hard and being so willing to teach me things i love you happy father's day i love you i love you i love my dad because he's funny 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 i love my dad because he wrestles with me i love my dad because he makes me laugh happy father's day you're the best dad in the entire world love you to Elmo daddy happy father's day i love you daddy because you love us play video games when mommy's not here and you like to stay with us sometimes and i love it on Sundays because you're here and you get sick for life for us and it's really fun with you dad you're the best daddy and you let us play video games and you let us play video games a lot and you're just a tiny daddy i love you daddy because you are such a wise and godly and kind man and you work so hard for us and i love you so much happy father's day daddy i love you because um happy mother's day my daddy because you're a nice man and i love you happy father's day i love my dad because he always teaches me about the bible and how to make you every day i love my dad dad because he's kind of all of them kind i love my dad because i have an open relationship with him and we're best friends i love my daddy because he makes the best popcorn and the best rice krispies and i love my dad because he gives me kisses and hugs happy father's day we love you because you cuddle with us i love my daddy because he's so special i love my dad because he always takes me on little dinner dates and he also plays soccer with me happy father's day i love you daddy because you make the best pancakes ever i love you daddy because you make you put me on the screen super high up up to the sky happy father's day happy father's day hi tata happy father's day we love you so much we are so blessed for everything you do for our family kohamiche i'm thankful for my dad because he's so hardworking and fun i love my dad because he cares for us i love my dad because he's amazing and he's always willing to do fun things with me hi i love my dad because he always has fun things to try and do for us happy father's day we love you we love you i love my dad because he helps with baseball and he's very fun to play with i love my dad because he plays with me i love my dad because he's funny happy father's day happy father's day happy father's day say da 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 we love you so much now blow da da big kisses i love my dad because he's so much fun and he loves me so much i love my dad because he always cares for me happy father's day i love my dad because he takes care of me i love my dad because he helps me build all sorts of stuff happy father's day dad i love my daddy i love my daddy i love my daddy yes i do here's a hug and a tip in my hand i love my daddy yes i do i love my dad because he does stuff with me i love my dad because he teaches me new sports and he makes the best dinner i love my dad because he's very kind loving and he lets us do stuff that our mom probably would not let us do we love you daddy i love my dad because he plays soccer with me i love my dad because he takes us three happy father's day hi dad thank you for being my dad i love you and i miss you i love my dad because he supports me he loves me he's kind to me and that he's really nice to me he takes me on trips everywhere and he buys me lots of things happy father's day i love daddy because he takes me fishing i love my dad i love my dad because he makes me mac and cheese and smoker i love my daddy because he does fun stuff with me i love my dad because he goes out with his way to help me he helps me with my homework and teaches me how to fish and drive a jet ski and drag it for a wheel i love my dad because he loves me and cares for me i love my dad because he plays me with me and laughs at star wars happy father's day i love my dad because he's a good soccer player and he teaches me too happy father's day i love my dad because he plays really good music but sometimes it's really embarrassing we love our dad because he makes us he takes us on vacation and he takes us on bike rides and plays games with us we love our dad we love our dad hey dad um i just wanted to say thank you for being an amazing dad to all of us and uh praying that god keeps on blessing thank you for being loving caring and patient towards us all and thank you for teaching me how to skateboard and how to practice good manners happy father's day we love you we love you we love you we love you